Me dice, me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé que era así, yo no me quiero enamorar Pero he llegado a ser divino que ha robado el corazón Pregunta, ¿cuándo me dirás? Del cielo, ¿cuándo tú te vas? Porque me gusta estar contigo, darte besos, escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia, tu voz Para tener un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia, ¿y da para qué? Para vos Quiero que no No hay distancia, ¿y da para el amor? Quiero que no Quiero que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Y las manos arriba de todos los cumbias haciendo palmas Haciendo palmas Cumbia Villera Y la buena papá Este siguiente tema es para todos los...